Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar un remake y tú dirás, no coño, no, los remakes son una mierda, siempre la cagan y hacen empendejadas y yo te digo, no estás equivocado, tienes mucha razón, cuántos remakes de mierda, pero no, esta no es esa ocasión, hombre, este remake es genial y es como los remakes deberían hacerse su puta madre, ¿sí? Así es como deberían hacerse los putos remakes, como esta película. Hoy vamos a hablar sin novedad en el frente de 1979, cuando yo escuché que existía esta película y ya había visto la versión, la original, la de 1930, yo dije, uy, 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 ¿qué irán a hacer? ¿Qué harán estos estúpidos? Dije yo, dije a verla y después de procesar todo lo que vi, ¿no? De principio a fin, y tiene hasta buen ritmo la película, de hecho me gusta, dije, coño de la madre, he visto uno de los mejores remakes de la historia, esta película es uno de los mejores remakes de la historia, ¿supera la original? No, pero está a la par, está a la par con la original, mantiene todos los temas, mantiene todos los, los tópicos, el trasfondo, todo está ahí, todo está ahí, nada así, no fue maltratado, no se han burlado, no han despotricado, no se han alejado de lo que establece la película y el libro, debo decir que... aplausos, así deberían hacerse los remakes, así, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué me gusta? ¿Qué le encontré a este remake? ¿Si hay algún problemilla escondido por ahí? Pues déjenme decirles que, obviamente, a diferencia de su contraparte, este está a color, aconsejo verla descargada en HD Blu-ray, obviamente, y se va a disfrutar la experiencia, debo decir que aquí la película, lo que más fuerte tiene, a diferencia de su remake, es que aquí la atmósfera se vuelve más cruda, gente, me encantan los campos de batalla, como están retratados en esta película, o sea, son crudos, llenos de lodo, cadáveres, puedes sentir el mal rollo dentro de la película, puedes ver definitivamente los charcos, los alemanes corriendo, llenos de lodo, llenos de mierda, llenos de sangre, chocándonos con otros, los tiroteos, y son grandes, nada de efectos CGI de mierda, ni nada, gente, estamos hablando de gente en uniforme, yéndose a dar a madres con los franceses, me encanta, simple y sencillamente me encanta este remake, es respetuoso de la primera obra, y lo hace con bastante cariño, los personajes, los soldados, al igual que en la primera, interactúan entre sí, se van conociendo, y una vez más, como siempre he sostenido, y este era el tema que más me importaba dentro de esta película, estoy viendo seres humanos, estoy viendo seres humanos, no estoy viendo robots, máquinas, aliens, algún demonio del infierno, no estoy viendo seres humanos, siendo manipulados, siendo confrontados, confrontados con otros seres humanos, franceses, gringos, británicos, rusos, o sea, un chauvinismo bananero de la época, y autodestructivo para la propia Europa, debo decir que es en esencia genial, qué buen remake, la banda sonora está bien, ambienta, los actores muy, muy comprometidos, me encanta la vestimenta de época, bien recreada, la situación de las trincheras, los tiroteos, los alzamientos masivos para ir a tomar una trinchera, Dios, 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 que esta película, gente, es imperdible para todo fan de lo bélico, también de las películas antiguerra, debo decir que el trabajo es bastante notorio, y eso que esta cosa se hizo para televisión, estoy más impresionado todavía, qué genial, o sea, cómo es posible que una obra con presupuesto no muy grande, pueda ser tan fiel, y recrear, y ser tan buena en sus efectos prácticos que las películas que dicen hacer remake, y con millones de dólares, qué, qué cuestionable, no, qué peculiar, qué curioso, debo decir que todo está en la consistencia del director, el propósito de hacer la película, y ahí se nota cuando un remake está hecho con ganas, sin novedad en el frente de 1979, es una película hecha con ganas, se ve que hay un esfuerzo detrás de la película, se ve que hay cariño, se ve que te querían contar algo, se ve que querían retratar algo, y todo eso está manifestado de manera muy expresa, sin írseles el plumazo de ningún lado, o sea, Dios, me alegro de haberme tomado la paciencia al inicio, al inicio, perdón, que yo tenía un gran escepticismo de si ver o no esta película, me acuerdo en su día, tenía un gran, bueno, dije yo, vamos a verla, vamos a verla, vamos a ver, porque sentía yo, ay, la van a cagar, y me voy a encabronar, y voy a tirar rayos y chispas, pero no, me cayó la boca, me cayó la boca este remake, definitivamente está bien recreado, bien tratado, los actores están comprometidos, los escenarios de puta madre, aquí todos se llenan de lodo y mierda, o sea, Dios, qué nivel de compromiso, y aconsejo ver la versión en buena calidad, obviamente, de la versión televisada, porque es la que tiene más metraje, y es necesario para ahondar en muchos otros temas, una versión que se lanzó en cines, le recortaron material, la idea, mejor ver la versión de TV, creo que ya está subida en YouTube, en muy buena calidad, y se va a poder disfrutar de amplia manera todos los temas y tópicos que está tocando la película, Ente es peliculón, peliculón definitivamente, una película para aquellos que aman este universo, del mundo de lo bélico en las películas, del mensaje antibélico, personajes muy humanos, ver situaciones que son horribles, pero son tan reales, tan humanas, y no, no se ocupa algo fantasmagórico, ni algo súper salido de la manga de alguien, no, estos son escenarios reales, que pasaron, que miles y miles y millones de personas los vivieron en esta guerra, o sea, necesario, la verdad es necesario seguir recordando este tipo de películas, que nos recuerden la catástrofe que fue eso, y que no debería, no debería jamás, no solo en Europa, sino que ningún pueblo del mundo vaya a caer en esa gigantesca amalgama de países matándose entre sí, del desastre que eso trajo, Europa se partió en docenas y docenas de pedazos, en pequeños países republiquetas, y se empezaron a matar entre sí, tribulcas, trifulcas técnicas, o sea, un cagadal sin precedentes, se está entendiendo, ¿no? Debo decir que, sin novedad en el frente de 1979, ¡Uff! Viejo, fue toda una experiencia. Los tópicos abordados, el tema de la guerra, el nacionalismo, los sacrificios, este, como todos estos oligarcas ancianos mandaban a miles y miles de jóvenes a morir por nada, o sea, no solo se vio en Alemania, en Inglaterra, se vio también en Italia, Rusia, o sea, algo que a ti te da como un pequeño escalofrío, porque es doloroso ver jóvenes perdiendo la vida así, tan efímero, tan efímero, como ni nada, por una trinchera, perder 20 hombres por tomar una colina, 20 hombres por un pedazo de tierra, ¿sí? Este, gente que básicamente estaba comiendo, digamos, y le cayó una bala en la cabeza, o sea, así de la nada. Alguien que solo trata de, no sé, ayudar a otro balazo en el pecho, ¿se entiende, no? Y el final es simple y sencillamente hermoso, trágicamente hermoso, obviamente. Pero a nuestro soldado de esa forma simplemente a mí me rompió, me rompió completamente, o sea, yo tenía esa duda. ¿Cómo superarse el final de la primera película? Ya después de haber visto que la película iba de puta madre, iba genial. ¿Cómo superarse el final de la primera? La verdad tenía dudas, si lo iban a replicar, hacerlo igual, o apostar por otra idea. Gente, apostaron por otra idea y les salió de manera divina, les salió excelente. Debo decir que así deberían hacerse los remakes. Los remakes deben ampliar, deben sumar, deben ser respetuosos, y a la vez también tratar de quedar con esas nuevas audiencias a las que van a llegar, ¿no? Debo decir que es un remake hecho muy bien. Un remake hecho muy bien, la verdad. Qué buen trabajo. En serio, yo me estoy yendo en alabanzas con esto. Debo decir que me ha gustado la película muchísimo. Es de esos trabajos que son para tomar nota, son de estas películas en las que debes tomar nota, para que tú puedas entender cómo se hace esto, cómo se hace bien. Y ver qué nos dan a futuro, ¿no? Porque tengo entendido que la Netflix ya está por sacar, ¿no? Sin novedad en el frente. El año 2022. Y Dios nos libere de qué va a salir. Dios nos libere de qué va a salir de ahí. Pero bueno, yo expectativas las voy a tener moderadas para ver con qué me encuentro. Porque las dos experiencias del 30 y el 79 son fuertes. A ver con qué nos busca impresionar, ¿no? Esta adaptación de Netflix. Vamos a ver con qué nos sale. A ver. Gente, esta es mi opinión. Reseña, análisis de Sin novedad en el frente de 1979. Un clásico respetuoso de la obra original. Yo recomiendo ver las dos. Las dos son sus experiencias. Y definitivamente vas a tener a las dos como esas grandes películas bélicas que estarán en tu corazón, ¿sí? Y que dirás a la gente, te las recomiendo. Ya sabes, efectos prácticos, actores comprometidos, un director con nervio a la hora de dirigir. O sea, no pendejadas que están haciendo ahora. Por eso voy a tener la versión de Netflix de reojo, ¿eh? Quiero ver qué tanto abusan del CGI y efectos. Quiero ver qué tan comprometidos están en este trabajo. Si realmente van a representar la catástrofe que realmente fue la primera guerra mundial. O sea, miren, ve. Si Netflix la empieza a cagar, lo voy a agarrar del cuello. A mí no me cabe duda. Así de que, gente, espero les haya gustado mi opinión, reseña, análisis de esto, ¿no? Y lo quiero dejar hasta aquí. Y pasen buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!